Música Inspección a la compuerta de regulación en el río de Saguadero. El embajador del Perú en Bolivia, Manuel Rodríguez Cuadros, inspeccionó algunas de las acciones ejecutadas por la Autoridad Binacional del Lago Titicaca en el marco del Memorándum Binacional, suscrito por las Cancillerías Peruana y Boliviana. En la localidad fronteriza de Saguadero, Rodríguez Cuadros visitó la compuerta de regulación sobre el río del mismo nombre, una obra de alta ingeniería desarrollada en función al Plan Director Global prevista para la regulación de los caudales de salida del lago Titicaca, sobre todo en los años húmedos como en frío de los secos. La importancia de esta obra es la mantención de los niveles del lago, a fin de preservar la fauna y flora acuática, además la adecuación del río de Saguadero para grandes evacuaciones de caudales para evitar inundaciones en el área circunlacustre del Perú y Bolivia. Esta obra es de vital importancia para el riego eficiente de la cuenca baja y alta del Titicaca. Su aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos garantiza el futuro de los pueblos altiplánicos, indicó Manuel Rodríguez Cuadros. Los técnicos del organismo binacional realizaron las explicaciones sobre el funcionamiento de las compuertas, así como la demostración sobre el sistema de control computarizado. Municipalidad Provincial de Puno declara huésped ilustre. En el Salón de las Banderas de la Municipalidad Provincial de Puno, y en ocasión del 342 aniversario, el alcalde de la ciudad, Luis Butrón, y en presencia de miembros del Consejo Municipal, autoridades locales y público en general, declaró huésped ilustre al embajador Manuel Rodríguez Cuadros y se otorgó la medalla de la ciudad en mérito a la trayectoria diplomática al servicio del país, como también en reconocimiento a las gestiones eficientes y eficaces para el restablecimiento de las relaciones bilaterales entre Perú y Bolivia, que se concretizó el pasado 19 de octubre con la cumbre presidencial entre Alan García y Evo Morales, según la resolución municipal 658-2010. Le hemos hecho una distinción con una resolución de alcaldía y declararlo como huésped ilustre de nuestra ciudad al común memorarse los 342 aniversarios y otorgarle la medalla de la ciudad, teniendo que él es una personalidad de una talla internacional y sobre todo las labores que viene haciendo por nuestro país, nuestras localidades en Bolivia. Tras recibir ese galardón, el embajador Manuel Rodríguez Cuadros agradeció el gesto de las autoridades locales de Puno e indicó que la nueva visión de la Embajada del Perú en Bolivia consistía en la diplomacia descentralizada, donde cada región o municipio articula sus relaciones externas con otras entidades similares para encontrar un desarrollo integral y humano. Además, su disposición para brindar el apoyo técnico para consolidar e implementar una oficina de relaciones internacionales en el municipio a fin de coadyuvar esfuerzos para encontrar el desarrollo socioeconómico. Yo creo francamente, con humildad, que quizás no merezca estos honores porque la responsabilidad de todo ciudadano en el Perú, la responsabilidad de un embajador del Perú en el extranjero, es conducir las relaciones externas del Perú desde los peruanos y peruanas y para los peruanos y las peruanas. Y en ese sentido, todo lo que yo pueda hacer en mi gestión para favorecer el desarrollo económico social de Puno e institucional del municipio, es esencialmente una obligación con nuestro propio pueblo, con el compromiso de construir juntos un Perú más digno, un Perú sólido en su independencia, un Perú con crecimiento económico, pero también un Perú con equidad social, con una mejor distribución del ingreso, un Perú sin excluidos y sin exclusiones, un Perú sin marginación y sin poblaciones vulnerables que no tengan la oportunidad de integrarse al desarrollo y al gozo del bienestar. Inspección de la Bahía Interior de Puno El embajador Manuel Rodríguez Cuadros, en su visita a Puno, inspeccionó la Bahía Interior acompañado de funcionarios de Emsa Puno y la ALT para verificar las acciones de descontaminación realizadas por la entidad binacional en ese lugar. En el transcurso de la inspección, Rodríguez Cuadros constató los resultados obtenidos luego de la cosecha de más de 42.000 metros cúbicos de lenteja de agua. El lago muestra en la actualidad aguas claras y transparentes, y se pudo observar la presencia de embarcaciones realizando pesca artesanal como una señal del retorno de cardúmenes de peces a la Bahía Interior de Puno. La ALT realizó en los posados meses la instalación de cuatro aireadores de fondo a fin de remover los lodos e inyectar oxígeno al agua. De esta forma se restaura el ecosistema, indicó Julián Barrora Catacora, presidente ejecutivo de la ALT. La ALT desde su creación ha realizado un trabajo muy importante en tres áreas fundamentales. Por un lado, en la regulación del trasvase de las aguas del lago Titicaca al río Desaguadero. Esto permite evitar las inundaciones con sus efectos negativos en la población, en la economía agrícola y ganadera de la zona, mantener los niveles del lago y al mismo tiempo recuperar los niveles de aguas del río Desaguadero en épocas en que las lluvias son escasas y de esa manera asegurar en el lado de Bolivia la disposición de aguas para la ganadería y la agricultura. Todo el sistema que tenemos en la desembocadura del lago en el río Desaguadero, las esclusas que están funcionando de manera permanente, son el resultado del trabajo de la autoridad del lago Titicaca. En segundo lugar, tenemos toda esta línea de descontaminación que es esencial. Si nosotros vemos el color del lago, pues en este momento parece el mar de la punta, ¿no es así? Pero si nos adentramos un poco más hacia la parte interior del lago, vamos a ver cómo los verdes esmeraldas o los azules claros son los colores propios del lago. Tenemos que recuperar esa visión. En tercer lugar, la ALT también ha estado desarrollando una serie de acciones, de programas vinculados al desarrollo socioeconómico de las poblaciones, especialmente las comunidades aymaras en toda la costa circunlacustre. Y eso se ha dado básicamente con el impulso del cultivo artificial de la trucha, su industrialización por algunas comunidades. Y esto evidentemente es una línea que también tenemos que reforzar, porque es una manera de empoderar las comunidades a través de cooperativas, de las formas asociativas de micro y pequeña empresa, que permita superar las economías de suficiencia y crear un mercado en todas las zonas circunlacustres, mucho más dinámico en beneficio directo de las familias y de las poblaciones en su conjunto. La aireación reduce el crecimiento de lentejas de agua y otras algas que obstruyen el paso de los rayos solares, afectando directamente la vida acuática. Remueve los nutrientes para ser arrastrados por las burbujas a la superficie y se evapora. La aireación en un medio acuático proporciona calidad de agua, al mantener un buen nivel de oxígeno que consume los nutrientes que la lenteja de agua necesita para desarrollarse y crecer, mencionó Julián Barra Catacora de la ALT. En las Lagunas de Espinar, funcionarios de Emsa Puno expusieron los beneficios del convenio institucional celebrado entre la empresa de saneamiento y la ALT a fin de trabajar conjuntamente en la tarea de introducir tecnología moderna, eficiente y económica para el tratamiento de aguas servidas con métodos aeróbicos. Para nosotros es un gran honor porque sabemos que en este acuerdo que tenemos previo a la convocatoria internacional de la planta de tratamiento de aguas residuales, que hoy está en calificación en Alemania, se ha abierto el primer sobre, el sobre técnico y debe abrirse el sobre económico. Pero como esto se está dilatando, estamos pidiendo los buenos oficios del señor embajador en algún momento para que a través del Ministerio de Economía y Finanzas se pueda concretizar el apoyo y ganar el tiempo para que podamos tener la solución definitiva de la ciudad. Queremos darle la bienvenida y agradecer todo el apoyo que está dando el señor embajador a través del ALT y a través de la instancia que representa. En la zona visitada, el embajador Manuel Rodríguez Cuadros fue el encargado de inaugurar dos tendidos en red con 30 aspesores de burbujas de oxígeno, cada una para inyectar a las aguas hervidas y disminuir los malos olores que generan la aglomeración de dichas aguas. Significa que el nivel de contaminación de las aguas se reduce con la intención final de que se vaya a eliminar con el tiempo. Eso, a su vez, ¿qué cosa trae? Trae que el lago tenga menos contaminantes y que los procesos de oxigenación que se están estableciendo y que están funcionando en el lago tengan mejores resultados en la recuperación del ciclo biológico. En términos concretos, ¿qué estamos viendo en el lago? Hace unos años yo vine por acá y realmente me impacté con la visión de la manera como la lenteja había cubierto prácticamente la bahía de Puno. El ciclo biológico, hidrobiológico de la vida prácticamente se había eliminado. Hoy he regresado después de algunos años y he visto cómo muy cerca de la orilla hay pescadores que están faenando y ¿eso qué significa? Que se ha recuperado el ciclo biológico, el ciclo de la vida acuática en el lago. Esto no solamente tiene que ver con el nivel de vida de la población sino tiene que ver con el turismo, tiene que ver con las capacidades empresariales con las capacidades en general de la población para poder establecer una utilización más intensiva y más rentable del recurso turístico. Emsa Puno, a través del funcionario Perci Asa Morales, otorgó al visitante diplomático y al presidente ejecutivo de la ALT reconocimientos por la fructífera labor conjunta y solicitó interceder ante el gobierno para la agilización de los proyectos elevados a la KFWB de Alemania. Todos sabemos de que a nivel de laboratorio se ha establecido que las bacterias aeróbicas trabajan con un 75% más de rapidez y eficiencia que las bacterias anaeróbicas y ese es el mérito de lo que estamos haciendo, transformando las condiciones anaeróbicas de esta laguna de oxidación en condiciones aeróbicas y creemos que un trabajo conjunto y coordinado a través de la ALT que ha recibido el mandato de sus cancilleres de desarrollar acciones de mitigación, un trabajo coordinado con Emsa Puno que es el motor principal del saneamiento de esta laguna de oxidación y a pedido especial del alcalde Luis Butrón con quien estamos trabajando también de la mano, creemos que vamos a lograr en un futuro la descontaminación de nuestra bahía, la transparentación de sus aguas, la purificación de estas aguas tan importantes para la vida de nuestra bahía en la que se da una importante producción de especies sísticas que estamos viendo que están retornando, está retornando la vida y hay faenas de pesca que están permitiendo en este momento que algunos pescadores ribereños tengan también un sustento de vida y una fuente de trabajo. En la sesión del municipio puneño A invitación de la principal autoridad de DIL de Puno, Luis Butrón, Manuel Rodríguez Cuadros participó de la sesión solemne en ocasión del aniversario, siendo mencionado en el discurso oficial por sus logros en la defensa de las aguas del Titicaca como principal recurso hídrico compartido con Bolivia. Posteriormente, acompañado de Julián Barra Catacora, participó del desfile cívico que culminó en la avenida costanera de nuestra ciudad. El embajador Manuel Rodríguez Cuadros se ha destacado por ser un defensor de la soberanía nacional, de los derechos humanos y de los principios demócratas que se sustentan en la Carta Democrática Interamericana, con la cual honró al Perú por ser su principal creador e impulsor. Diplomático, jurista e internacionalista, nació en la ciudad imperial del Cusco, especializado en teoría y metodología de las relaciones internacionales y derecho internacional. Embajador en el Servicio Diplomático del Perú, ministro de Relaciones Exteriores del Perú en las gestiones 2003-2005 y actualmente desde marzo del año 2010, es embajador en el Estado Plurinacional de Bolivia. Ha sido embajador representante permanente del Perú ante la OEA y ante la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra. negociador adjunto de las Naciones Unidas en las negociaciones de paz entre el Gobierno de Guatemala y la Unión Revolucionaria Nacional Guatemala.